Una evaluación de la calidad y bioseguridad en la atención fue realizada en el Hospital Doctora Susana Jones Cano por parte del Ministerio de Salud. Nosotros hoy estamos aquí en el Hospital Susana Jones haciendo la medición de calidad con el fin de mejorar la calidad de servicio. Observamos cómo se maneja tanto la parte de bioseguridad, de insumo, farmacia, la atención a los pacientes y demás, ¿verdad? Esta medición se hace una vez al año y después se vuelve a dar como un repaso a los seis meses para ver si ha mejorado algo. Ese reporte lo hacemos al Ministerio de Salud para que las cosas que no están funcionando bien, ya sea por falta de insumos, se vaya subsanando y así darle una mejor calidad de servicio al usuario. En la caja de seguro social, los pacientes son primero.